¿Qué ha ocurrido? Mi cuñado estará en el hospital por unos días. Le dijo a la policía que había sido un accidente. Mi hermana llora a su lado y está muy asustada de pensar que algo le hubiese sucedido a su esposo. ¿Entonces fue un accidente? ¿De verdad? Muy interesante. Se revela que tu cuñado tiene un amorío con Aicha y de repente se pone a cortar carne en la cocina. Extraño que en medio de esas cosas el hombre se ponga a cortar la carne. Sí, claro, no me hagan reír. De verdad no sé, mamá Fatma, y no sé cómo mi padre sospecha eso, pero creo que puede ser que sea por mi hermana. Creo que mi hermana de alguna forma se enteró de que Aichao tuvo dinero de Osman para Melek y comenzó a sospechar. Nadie más en mi familia, ni mi hermana, ni mi padre, ni mi hermano apuñalarían a nadie. Y aun así lo hubiesen hecho, no estarían ahí sentados en el hospital. Le habrían dicho todo a la policía. No lo sé, cariño. Tu familia realmente me asusta. Basta, no lo empeores. Llamé al padre de Aichao para que venga a buscar a su hija ahora. Es imposible que siga aquí en casa o incluso en la ciudad. No quiero que después de todo lo que ha pasado, ella empiece a ser amigable con la gente. ¿Cómo podrían mirarla a los ojos? Es una vergüenza para los niños también. Así es. Querida, si de ahora en adelante quieres ir a ver a tu cuñado, puedes ir. Pero no nos involucres. Padre, al final esas personas son extraños. Pero Tajir es uno de nosotros. ¿Por qué defenderla? Deja de llamar extraños a mi familia, Elias. Te lo digo por última vez. Mi cuñado no haría algo así. Él es muy cuidadoso con su honor. Deja de ensuciar el nombre de la gente. ¿Qué es lo que ocurre contigo? ¿Celosa? Eso no es posible. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Que mi familia es asesina y que no tienen honor? No busques una excusa para empezar a pelear, cariño. No estamos en una situación en la que sepamos lo que decimos o hacemos. Tu papá vino aquí a las tres de la mañana, lanzó esa bomba y se fue. Como si nosotros tuviéramos la culpa de todo. Fatma, es mejor que cuides tus palabras. No pongas a nuestro hijo entre nosotros y su esposa. Creo que lo inculpan. Mi cuñado no haría algo así. Dos profesoras jóvenes no tienen un salario muy alto, así que él les hizo un préstamo. ¿Qué hay de malo en eso? Él es así. Tú también lo sabes. Pero está comprometido con su familia. ¿Sabes cuánto se esforzó también por lo nuestro? Sí, no lo sé. Él trató de casarte con ese enano. ¿Sabes? Quizás deseabas casarte con ese enano. Habrías tenido una buena vida disfrutando de todos esos lujos. ¿Estás aburrido? Solo buscas excusas para dejarme. Si ese fuera el caso, me moriría. Si te hubieras casado con otro, ¿sabes lo que habría hecho? Matarlo. Absurdo. ¿Acaso no puedo respirar sin ti? Ni se te ocurra dejarme. Por si no sabías, estamos casados. No es eso. En serio. Pase lo que pase, no me dejes. No lo haré. No podría hacerlo. Así es. No dejemos que nada se interponga entre nosotros. Vamos, prométemelo. Nuestras familias son importantes. Pero nosotros dos más. Tres. Dos y medio. No llega a uno. Mañana tenemos cita con el doctor a las tres. Pudiste haberlo olvidado. Lo sé, por supuesto. Sabremos si es niño o niña, ¿no? Ojalá nos lo digan mañana. No sé. ¿Es muy pronto aún? No sé. Es la primera vez que seré padre. Interesante. Interesante. Sabemos cómo nace un bebé, pero... nada más. Se me ocurre. Compremos un libro y... aprendamos juntos. No quiero que hagamos el ridículo frente a él. bien. Es Homer. Ya regreso. Bien. Bien. Ven acá. ¿Qué pasa? Ilias, ¿qué intentas hacer? Quiero saber. ¿Perdón? Me refiero a Geline. Se volvió loca hoy porque no fuiste. ¿Por qué no fuiste a verme? Si hubiera sido hoy, habríamos rentado el sitio. ¿Por qué pierdes el tiempo? Ahora está hablando de un papeleo. Mañana vendrá con su abogado. Y debemos estar allá a las dos. Tienes que ir también. Si lo va a poner a tu nombre, ¿qué importa que yo vaya? ¿Cuántas veces te he dicho que ella no se apunta si no estás tú? Hermano, ya lo hablamos muchas veces y ella estuvo de acuerdo. Iba a estar a tu nombre. Pero si va a ser así, no podemos ocultarlo. Se sabrá que la compañía es mía en pocos días. Ya basta, Ilias. Cada uno pone de su parte. No padecimos juntos para nada. Si vamos a seguir, lo haremos juntos. Ella te quiere. Y si está contigo, deberías estar con ella en esto. Esta es una empresa... ¡Shh! Tú tienes que entender que esta es una empresa grande. No a cualquiera le darían una sucursal para que la administre. Es algo realmente importante. Y es evidente que lo que ella quiere es ayudarte. No podemos jugar con ella. Recapacita, amigo. Firma esto ya y convence a Helene. Nosotros haremos el resto. Ya después no tendrás que aparecer si no quieres. Ah, está bien, iré. Ya, pero estaré allá mañana. Hablaremos de esto luego y se pondrá a tu nombre, ¿está bien? Ella no debería seguir cambiando de opinión. Está bien. Está bien. Mañana voy al médico con Asie. Si no voy, quedaré devastado. Cambia la reunión para la una, ¿sí? ¿Cuánto puede tomar firmar un papel? ¡Lo lograrás! Homer, cámbiala para la una. Dile que iré con Asie al doctor, que tenga una cita. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Está bien? Me voy. Arriba es un desastre. Hasta mañana. ¿Qué quería? Nada. Al parecer están abriendo una... empresa con Helene. ¿Helene va a abrir una empresa con tus amigos? ¿Te molesta? Con tus amigos. ¿Qué le pasa a ella, Ilias? Usa a tus amigos para estar contigo. No, Asie. En el mundo se abren empresas donde se ve que haya potencial. Y aquí hay algo de eso. ¿Y por qué no puede dejarnos en paz? Porque sigue con sus intrigas. No quiero tener cerca a esa mujer, Ilias. Claro. Bien. Perfecto. Y tampoco veremos más a Homer, ¿eh? Y no haremos más negocios. Simplemente... Simplemente seguiremos peleando. Porque a Asie no le gusta a Helene. ¿Digo eso? ¿Eso te agrada? ¿Qué te agrada? ¿Qué te agrada? ¿Qué te agrada? Por Dios. Estoy peleando con la muerte y mi esposa durmiendo allá. Déjenla dormir. Déjenla dormir. ¿Ozmán? ¿Estás despierto? ¿Cómo no despertarme, Pec? ¿Cómo no hacerlo? No me mataste tú, pero este dolor sí. Este dolor lo hará. ¡Ozmán, por favor, no digas eso! Dime algo, Pec. ¿Al menos llamaste a la ambulancia luego de apuñalarme? ¡Por Dios! Buenos días. Les traje algo de comer. Aún está caliente. Sé que les gustará. ¿Cómo te sientes, cuñado? Como quien regresó de los muertos. ¿Cómo crees que me siento, Zaffer? Estoy incompleto. Tú y tu hermana disfruten lo que trajiste. Yo no tengo hambre. Lo que necesito llega por aquí. Está bien. Pero si te ves bien, alégrate. Tu cara ya tiene color. Además, hermana, pareces un fantasma. Vamos, ve a descansar, por favor. Yo me quedo con mi cuñado. Pediré permiso para quedarme aquí con él. Vamos, ve. No, no me apartaré de su lado. Y no lo harás. Solo te pido que vayas a descansar. Anda. Ay, Osman, volveré pronto. ¿Te traigo algo de la casa, amor? Quiero volver a ser feliz con mi esposa, Ibek. ¿Sabes qué quiero? Quiero que volvamos a ser como éramos antes. Ay, Osman. Ven, vamos, descansa un poco. Yo me quedaré aquí con él. No tienes que preocuparte. Sofer. Sí. Él está muy molesto. No lo abandones. Hará algo y no sabemos qué puede ser. Está bien. Voy y regreso dentro de una hora, ¿está bien? Voy a cambiarme. Tranquilízate. Bueno. Yo me quedo aquí con él. Adiós. Adiós. Bien, cuñado. Vamos, dime la verdad. ¿Qué pasa con Aicha? Nada que ver conmigo, Sofer. Las chicas me coquetearon. Aicha me llamó por teléfono un par de veces. Ah, ella fue a tu tienda un par de veces. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Ves? Lo recuerdo, es cierto. Sí, sí, sí. La profesora de Yankat quería un préstamo. Y insistieron. Y no pude negarme. Son las maestras del pueblo. Y pensé que no deberían andar siempre en autobús. Que debía ayudarlas. Y mira, mira cómo terminó todo esto. Es una locura. Sí. No lo entiendes, Sofer. Yo amo a mi esposa, hermano. ¿Me crees capaz de eso? ¿Para qué me molesto en decirte esto? Trato de contarte todos mis problemas. La ley debería tratar esto. La corte igual lo descubrirá, ¿no? ¿Acaso tu hermana tenía razones como para llegar a este punto de apuñalarme? Igual se hará justicia, hermano. Sí. Sí, cuñado. Te creo. Te creo. Además, no hace falta que saques esto a colación, ¿no? Solo vamos a cambiar de tema. Melek, ¿qué tal? Melek, buen día. Buen día. ¿Puedo hablar contigo un minuto? ¿Qué sucede? Te conté casi todo por teléfono. Todo se salió de control. Ahora tendremos que vender el auto. ¿Qué? ¿Por qué? Lo que pasó, pasó. Además, ¿por qué tengo que devolverte el auto? Necesito el dinero. Me iré de aquí. Tal vez pida un informe médico y pida que me trasladen a Estambul. Necesitaré dinero para poner mis cosas en orden. No puedo quedarme aquí. Pero déjame el auto. Te pagaré cuando consiga el dinero. Quizás pida prestado. Melek, ¿me estás tomando el pelo? Yo necesito ese dinero urgentemente. ¿Y qué vas a hacer? El auto está a mi nombre. ¿Cómo vas a venderlo? Melek, voy a matarte. Lo último que me falta es que me estafes. Debes calmarte. Hasta ahora yo era la única que sabía lo tuyo con Osman. Siempre te he ayudado y mentí por ti. Ahora te toca ayudarme. Ve con ese hombre. Y consigue dinero. Él no tiene problema. Además, no le importará meterse en este enredo. Si empieza a hablar, su esposa lo matará esta vez. Así que puedo ir por ti y pedirle el dinero si quieres, ¿no? KELIN, ¿podemos vernos mejor a la una? Es que Ilias irá al doctor con Nacier a las tres. Dependo del abogado, lo sabes, Homer. Igualmente, llamaré para ver si es posible. Oye, eso no tardará mucho, ¿verdad? Claro que no. Hasta luego. Señor Hassan, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Podemos cambiar la cita de las dos a las dos y media? Bien. Está bien, venga mañana a las dos y media e iremos juntos. Gracias. Buenas tardes. Entonces, así tiene una cita médica. Mariamja, te traje cinta para colgar las alfombras. Burrito, haré una estufa, muchas, muchas estufas. Entre viñedos con jacintos, ¿dónde me quedaré? Entre viñedos con jacintos, ¿dónde me quedaré? Lo sé. Solo se queda tranquilo cuando la oye. Sí, hermoso, así es. Burrito, haré un látigo con tu cola. Con tu cola lo haré. Entre viñedos con jacintos, ¿dónde me quedaré? No te asustes, cariño. No te asustes, hijo. Ya vamos en camino. Tu madre ya viene. No llores, ¿de acuerdo? No llores. No llores, hijo mío. Por favor. Vamos a ayudarte. Te sacaremos. Burrito, haré una estufa. Muchas, muchas estufas. Entre viñedos con jacintos, ¿dónde me quedaré? Paré una estufa, muchas estufas. Entre viñedos con jacintos, ¿dónde me quedaré? Muchas estufas. Entre viñedos con jacintos, ¿dónde me quedaré? ¿Dónde? Júri, vamos, Júri. Todo lo que hago en este mundo queda a la mitad. La vida, el amor y hasta los hijos. ¿Cuántas personas dicen que todo está bien y terminan muertos? ¿Quién dice que yo podré terminar? ¡Gracias!